¡Ey! 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 Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Mariana y estamos desde el taller de JM Fabrications. Hoy les traemos un carro no tan convencional y que mucha gente pensaría que no usamos para cambiarle la suspensión. En este carro le vamos a cambiar la suspensión para darle más confort. Le vamos a quitar la calza que tiene. Estaríamos cambiando tanto los resortes, delanteros y traseros, como los compensadores. Como podemos ver, este tipo de suspensión es muy parecida a la que hemos trabajado. Trae compensador, resorte, tijereta. En este caso podemos ver que trae un kit de levante, que lo que hace es generar altura al carro. No genera confort ni suavidad. Bueno, aquí tenemos la suspensión vieja, ya la desarmamos. Quitamos la calza del kit de levante. Tenemos el resorte viejo y el compensador ya desarmados. Utilizamos la misma galleta para el compensador nuevo, marca Olmanemo. Este no necesita la calza. Para el montaje de esta suspensión, entonces quitamos el mito sobre que hay que hacer adaptaciones para mejorar la suspensión. Ya ARB vende un kit específico para estos vehículos, el cual no necesita adaptaciones ni nada. Bueno, entonces vamos a terminar la parte delantera y ya les mostramos la parte trasera, como se arma. Vean, en estos carros, como ya les han mostrado mis compañeros, este es un Mitsubishi Montero. Y en este carro, Olmanemo tiene la suspensión completa para este carro. Nada de inventos, nada de adaptaciones, nada de cortes. Y es lo mismo que, digamos, el principio de los otros carros. Un compensador dentro de un resorte en la parte delantera, todo adecuado y específico para el carro. Y en la parte trasera, vamos a cambiar ahora el resorte trasero junto con el compensador trasero. De nuevo, estas piezas son específicas para este carro. Y Olmanemo tiene en el catargo diversa cantidad de partes para los carros específicamente. Nada más nos tienen que consultar y nosotros con mucho gusto les vamos a dar la asesoría. Y este carro es un caso específico en el que Olmanemo sí desarrolla la suspensión para este carro. Y está quedando demasiado chiva. No solamente vamos a agregar un poco de altura, sino que el carro va a quedar más estable. Se va a ver mucho mejor. Y un chuzo este carro. Normalmente nosotros trabajamos con ejes rígidos. En este caso, este es con tijereta. Pero aún así, con resorte y compensador. Ahora les vamos a mostrar cómo queda con la nueva suspensión. Aquí trabajamos con este tipo de burras. Estas son para cuando soltamos el compensador. Aquí podemos regular el eje, subirlo o bajarlo. Y así sacar el resorte más fácil. No, no. No, no. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.